200 empleos, 82 de forma directa y el resto de forma indirecta son los que ha generado la apertura de la sucursal número 100 de Super Selectos, ubicada en la Plaza Comercial El Encuentro en San Marcos. El horario de atención para esta nueva tienda será de 8 de la mañana a 10 de la noche. Esta misma semana, por décimo año consecutivo, Super Selectos recibió el premio Utec Brand Awards como el súper que más prefieren los salvadoreños. Con imágenes y reporte de Edwin Teos, este es un informe de laprensagráfica.com